¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Mystic y el día de hoy os traigo un vídeo de noticias de GTA V Online. Un noticiero un poquito más corto pero con información muy importante sobre tu juego favorito. Antes de comenzar no olvides apoyar dicho vídeo con un simple like y suscríbete al canal si aún no lo estás. Y con esto dicho, ¡empecemos! ¡Muy buenas gente! Es un tuneo, bueno es un coche eléctrico así que seguramente en GTA también este coche va a ser un eléctrico. Y en el GTA se llama como dije el Pipistrello y en la vida real se llama Extrema Fulminea. Y obviamente conociendo a Rockstar como que lo basa en lo más cercano en la vida real posible. Si en la vida real es eléctrico en el GTA también lo va a ser. Este nuevo coche Overflow Pipistrello fue anunciado con la publicación de GTA Plus. Pero no te confundas, eso no significa que solo saldrá para GTA Plus. Sino que cuando salga el DLC los de GTA Plus como siempre lo tendrán gratuito y los demás lo tendremos que comprar. Y viendo el vehículo pues no me extrañaría que tuviera para Newton algo de Howe, algo de Imani, algo que lo haga aún más tocho. Y que cueste pues muchos millones, tiene toda la pinta. Con la confirmación del primer vehículo de DLC de GTA Online mucha gente ha estado ya preguntando sobre la fecha de este próximo DLC. Que recordar que Rockstar dijo con sus propias palabras que iba a ser un DLC bastante grande. Me imagino que muchos ya están pensando como pues que día va a ser el DLC este grande que Rockstar dijo que llegaría. Pues recordar que tenemos muchas pistas para saber cuando va a estar llegando y no va a ser junio de aumento por lo que parece. Todo apunta de aumento si es que nada cambia que va a estar llegando como un año normal en julio. El año pasado llegó a principios de junio pero fue una excepción. Esto parece que va a ser mediados de julio o inicios de julio como más tarde. Y aquí de momento el nuevo mes de GTA Plus que acabamos de tener desde ayer va a estar terminando el día 5 y va a entrar uno nuevo el día 6. Sería una fecha clave si terminara un lunes y arrancara otro el martes. Pero en este caso termina un jueves normal. A no ser que Rockstar esto lo cambie, eso significa que va a estar llegando en julio. Así que tenéis tiempo de sobras para farmear. Pero también ojito que Rockstar de vez en cuando puede cambiar una fecha de un día para otro y que salga igualmente en junio. Así que muchísimo ojito con eso. Hablando de Rockstar han parcheado algo pero mucha gente se estaba confundiendo que habían parcheado el callo por callo. Ya sabéis el truco pues tan famoso del callo perico es una variedad digamos del callo por callo pero solo para PC. Conocido como el infinito callo perico. Así que puedes hacer el golpe final las veces que quieras. Básicamente callo por callo en PC había una forma de hacerlo. Aún hay otras formas porque Rockstar solo ha parcheado uno de estos métodos. Pero ojito porque Rockstar está yendo de no hacerle caso a estos tipos de trucos de golpes infinitos a intentar parchar lo máximo posible. No me extrañaría si de aquí poco parchean uno de los más top. También esta semana en el mundo de Head Online recordar que en el vídeo ayer dije que estaban regalando un traje de carreras. Este es el traje de carreras que Rockstar está regalando si ganas tres carreras de Fórmula 1. La verdad que está bastante guapo. E incluso es el mismo traje que lleva pues el equipo de carreras de Rockstar de la vida real. Lo único que nos falta de este conjunto es el casco de carreras. Porque lo demás lo tenemos todo. Incluido también la cubierta de Rockstar Games en algunos coches. Y como siguiente noticia es increíble que después de tantos años aún estén encontrando animaciones. Nuevas cosas que este juego nunca ha tenido porque Rockstar al fin los ha descartado. El dataminer Lucas7Yoshi ha encontrado en una versión más antigua de GTA. Donde la introducción de Lamar ahora ya en la New Gen no es así. Pero los que comenzasteis hace años sabéis que en Head Online Lamar te viene a buscar en el aeropuerto en el tutorial. Y te hace un poquito pues de introducción al juego. Pues ha encontrado que en una versión antes que eso directamente Lamar no estaría. Sino te subirías a un taxi. Y ese taxi te llevaría al Amunation. Y te cobrarían 200 dólares. Y ahí comenzarías ya después con el tema pues de practicar puntería. Etcétera, etcétera, etcétera. También Lucas7Yoshi ha encontrado otros tipos de introducciones. Y digamos cinemáticas. Tomas que también fueron pues canceladas. Con la versión del tutorial que incluye a Lamar. Incluyendo una toma desde un helicóptero. Una toma principal de un garaje. Otra toma de la carrera que haces contra Lamar cuando comenzabas hace un par de años. Y un montón, pero un montón más de tomas que fueron cortadas. De cualquier tipo de tutorial que Rockstar tenía para la versión antigua de GTA. La verdad que se pasa increíble que 11 años más tarde pues sigamos descubriendo cosas como estas. Y bueno gente esto es todo por el vídeo noticias del día de hoy del mundo de GTA. Hemos repasado este contenido que nunca llegó a la versión buena de GTA Online. Cosas que llegarán del próximo DLC, parteos y mucho más. Antes de irte no olvides suscribirte al canal con la campanita activada. Déjate un fuerte like, únete al Discord. Tienes el link del server en la descripción de este vídeo. Y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!